Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más, de verdad buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día en el que hayas hecho click en este vídeo De verdad muchísimas gracias por la confianza, si eres nuevo en el canal de verdad bienvenido, bueno me presento otra vez, yo soy Naida como he dicho anteriormente Y los que no de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por aguantarme día a día, sé que soy muy pesada en esta presentación Pero gente vamos rumbo a los 1000, quedan menos de 20 personitas de verdad, muchísimas gracias, creo que quedáis unos 15 o así Desde que estoy haciendo este vídeo y muchísimas gracias por la confianza, por todos los likes que estoy recibiendo y por todos los comentarios Gente, que muchísimas gracias de verdad por los comentarios, por todas vuestras palabras, por todo Porque me doy cuenta que me está costando más completar que el otro día tuve una media de 30 comentarios Eso en dos días, 30 comentarios en dos días, de verdad muchísimas gracias por el apoyo y por la confianza Es que lo tenía que decir sí o sí Gente, queda un poquito más de 30 días Ya vamos, ya no sé cuánto tengo pero tendré 100 y algo La verdad es que bastante, vamos bastante empotentosos Deciros una cosita que no os he dicho en desafíos, en evento Está activo justamente el de Diva y Fara de Porche Podemos ganar bastantes puntos Y la verdad es que nos hacen que tengamos, avancemos bastante en el pase de batalla Gente, me apetece hacer una competitiva Uy, perdón Quemada y po... Ay, por favor Lo que sí que voy a hacer es ahora, os voy a enseñar esto Porque este mejor momento lo tengo aquí destacado Mientras tanto, pues nada, esperamos a que entremos en partida Es así lo que nos toca Así que vamos a ver qué momento destacado nuestra querida Ia de Overwatch Que hay a veces que nos hacen unas jugadas Y dices, pero como no me has hecho esto Me has hecho esto que es una patata seca Por decirlo de forma suave Vamos a ver qué tal ¿Se carga el momento? Sí Ahora se carga Es que a veces tardan... Tardan poquito o tardan mucho Vale, vamos a ver Esto es que me gusta, eh Vale Ay, esta partida ha sido Tío Tío, esta partida ha sido Con la... Con la compañía de Pharah Como podéis haber visto ahí Ha sido... Eh... Fantástica Vamos A ver este mejor momento de Pharah A ver qué tal No lo sé cómo iremos Por cierto, es que... A ver, me cuesta un poco más Porque se está... Se está cargando la partida Es que... Tío, yo tengo una queja Eh... No... Yo no sé si es por el rango de bronce O qué pasa Bueno... Ya tenéis un spoiler Ya tenéis un spoiler De la skin Tío, me la he comprado No he podido resistir Porque creo que es de las mejores Mira... Mira, hemos entrado en partida Así que lo... La pauso Pero yo no sé Lo que estaba comentando antes del tema bronce Yo no sé por qué Aquí... Ah, vale A Simetra Quiero elegir a Simetra Pero no tenía Ah, esta, esta Quiero esta, quiero esta Quiero esta Que está del pase Y esta todavía no he jugado Oye, está... Para Macarrilla, eh Está... Eh... Para no Esta, nuestra querida Simetra Se ha levantado Y... Tío, tengo que poner el corazón Tengo lo de la pizza aquí Pero yo quiero... Yo quiero poneros el corazón a todos En todos los personajes Tan 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 Bueno, no he hecho la mejor jugada del mundo El mejor... Posicionamiento ahí Pero bueno Me apetecía No lo sé por qué Dale Vamos a darle caña Vale Vale, la coloco ahí Mierda Me la ha roto En serio Bueno Ahí está Vamos a tocar las pelotas ¡Ay, ay, ay! Vale Vale La ponemos ahí Y el subrayo Digan lo que digan El rayo de Simetra Es muy potente Cuidado Cuidado que me vaya Vale 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 ¡Ay! Dios, que no puedo, eh Vale, gracias Vale Necesitamos Es que no veo Con el este Vale 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 Vas fuera, vas fuera Vas fuera Ahí estamos Vas fuera, vas fuera, vas fuera Ni yo me lo creo Vale Vale Tío, es que lo sabían Vale Mierda Vale 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 Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo no lo he podido Colocar bien Vale Vale Espérate un momento Ok Es que no veo Se me pone el otro En medio Que me hace bien Tío Tío Creo que me he pasado Me he pasado, me he pasado Me he pasado Gracias Vale Buenas noches Y es que es Muy potente Espérate que me venga por aquí Que me muero No puedo, no puedo Que me mata Vale Vale Tío, es que el rayo de Es Lo siento Pero el rayo de Symetra Es muy fuerte No hemos muerto Somos los únicos Que no hemos muerto Y hemos hecho 14 Y 4 asistencias Tío A Symetra Pero vamos Es que del tirón En las competitivas Symetra Para mi en estos momentos En la temporada 10 Es God Lo siento Y mira que le han hecho Nerfeo Que le han hecho Todo lo que tú quieras Eh Le han puesto Le han quitado Le han hecho Un montón de cosas Pero yo La considero Muy potente En el día De hoy De la temporada 10 A ver Eh Bueno Muy bien Vale Eh Ok Claro y no tengo Mira está bonita Está bonita La skin A mi me gusta La skin Me gusta La skin De esta Está Está diferente A las Por lo menos A las que tengo Que elegirán A la Symetra Como yo No no Es que no la voy Ni a poner Va Vale Tiramos Vale Tiramos Vale Tira 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 Me lo he cargado Vale Tiramos Venimos Venimos Por aquí No puedo Uno menos Vale Ahí está Y ya lo tenemos No me ha hecho falta Ni ponerlo 18 Al final Es que Eh No Espera Perdón Gigi Gigi All Mírala 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 A ver Ha hecho Esta ha hecho Muy buena Eh Y este También Nuestro tanque También Creo que Es los que más Me han gustado Bueno Ah Mírala A ver si salgo Con Symetra A ver si salgo De este Rango Porque Yo no Ya me quedé En bronce Uno Pero yo no sé La siguiente temporada No había forma De subir De DPS No había forma De subir Llegué Este llegué Al cuatro De hecho Por eso está así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conseguí llegar Al tres Yo Me sobra Se queda ahí Se queda en el tres Tío Hay veces Que de verdad Hay veces Que sí Que se lo toman Partidas En serio Pero yo no sé Por qué En muchas partidas De De bronce De competitivo Yo no sé Si es por la inexperiencia O lo que sea O que te lo tomas No lo sé Pero a la gente Que realmente Quiere subir En bronce Es Pero Es que es imposible A ver No es imposible Pero cuesta Demasiado Demasiado De hecho No puedes subir Mi frustración Con Overwatch En las competitivas Es eso Que Hacen Mucha gente Trollea Troll En las competitivas A mí en las rápidas Me da igual Me da igual Ganar o perder Pero en las competitivas Tío Tómatela un poco Más en serio Pero bueno Gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo De haberla jugado De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas gracias Y me despido De todos ustedes Con un Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.